REBAJADO MIS Oye que rico Para bailar y gozar En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mi trabiba no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere No, 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 no Todavía me quiere Gracias por ver el video. Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos El desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Y si el mar se convirtiera en la mujer Bueno Llegó el hijo de tuto muchachos Y si el mar se convirtiera en la mujer Llegó en la mujer Portuna 2022 El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo Y trata muy mala a la gente con ese salario que nos implantó Hombre esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguante este tarado del patrón mastico y no puedo tragar Yo subado como una breva pa' que otro consiga por un vídeo jornal Y el otro ahí en la oficina jartando uiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ya fue panela lo que gorda, ya no podemos tomar raíz A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en puta Que casa bonita, tiene el hijo en puta Que mujer bonita, tiene el hijo en puta Que ropa bonita, tiene el hijo en puta Que mujer bonita, tiene el hijo en puta Me encantaron, quien cayó en mi vuelta Ana ¿Cómo te parece? Simón Sánchez Simón Sánchez ¡Ata! Mi gente no busca contestarle, trabajame, borro como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo, no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor? Que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suba el ojo, dale el mal parecido y me pueda afagar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en puta Que mujer bonita, tiene el hijo en puta Que casa bonita, tiene el hijo en puta Que ropa bonita, tiene el hijo en puta Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Y no le conoce un secreto que tiene el hijo en puta Que cuando toma, se le moja la calor ¡Ay, mi hijo en puta! ¡Ay, mi hijo en puta! ¡Ay! ¡Ay, mi hijo en puta! Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Movimiento Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? No, 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 no No, no No, no, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál gaviota solitaria que se levanta y tranquila! ¡Cuál gaviota solitaria que se levanta y tranquila! No encuentro la cóndor legendaria que endulce los amargos de mi vida No encuentro la cóndor legendaria que endulce los amargos de mi vida Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y Tommy González El ingeniero internacional Y dice Sí, 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 sí No, no, no ¡Ey! 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 Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito Pa' desahogar Entonces me puse A meditar Que uno viene al mundo Es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peliraba mi barqueta Y yo estaba al otro lao Peliraba mi barqueta Y yo estaba al otro lao Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Escalón, mi barro Escalón, mi barro Escalón, mi barro Escalón, mi barro Por el escabón Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú Se refugia en Cartagena El pescador de Barú Se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Amalaya, Amalaya Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Escalón, mi barro Escalón, mi barro Escalón, mi barro Escalón, mi barro Rebajar La joven por quien yo sufro Nació sin alma Sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma Sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto Para el que no la conozca Para el que no la conozca Voy a describirla en mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué Pero para qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Aquí tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Muchas gracias por acompañarnos una vez más En rebajado Se pierde la pena Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Danza la pena en misterio Al son de invasión corsaria Y un ritual de luz de cebo Trae a la cumbia en plegaria Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Mira el gusto de la negra Con revuelo de locura Busca el macho en sus caderas El olvido de amargura Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Música Danza la pena en misterio, al son de invasión corsaria Y un ritual de luz de cebo, trae a la cumbia en plegaria Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Mira el busto de la negra, con revuelo de locura Busca el macho en sus caderas, el olvido de amargura Ya se va Mara, cuando llegas a la playa Te pongo dos heladores Te mandé a hacer las murallas Para que nadie te robe Te mandé a hacer las murallas Ahí en la orilla del mar Mara de Carmen, nacíte Ahí en la orilla del mar Donde tu madre te viste Con sus labios de coral Donde tu madre te viste Con sus labios de coral Mara de Carmen, nacíte Mara de Carmen, nacíte Mara de Carmen, nacíte Mara de Carmen, nacíte Los caracoles te adornan con un coro de sirena. ¡Claro, claro! ¡Para que se divieta, Mara! ¡Yepa! ¡Ay, no más, Tampo! ¡Ay, no más, Tampo! ¡Domingo Romero! ¡Ay, no más, Tampo! 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 ¡Ay, Mara! 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 ¡Rebajado! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara!